Hoy tenemos uno de los videos más esperados o más solicitados cada año en mi canal que tengo en mi iPhone 14 Pro Max edición 2023. Así que vamos a empezar. ¡Holioli! Bienvenidos a mi canal, yo soy Ximena Conjota y como ya vieron en el título del video y en la introducción, hoy tenemos el que hay en mi iPhone edición 2023. Este es mi bebecín, así que les voy a mostrar todo. Cómo tengo acomodadas mis aplicaciones, algunos widgets que les pueden interesar, pues en general todo lo que tengo en mi iPhone para que chismeen. Ya traigo muy de moda esto de las banditas en el pelo, pero la verdad es que me gusta cómo se ve. Empecemos con lo básico, déjenme bloqueo mi celular para que puedan ver el Always On Display. Aquí tengo la hora, tres widgets y arriba también el día y mi calendario. Entonces así es como se ve mi celular bloqueado. No me gusta que se vea el fondo y tampoco me gusta que se vean las notificaciones, pero sí está cool que con el Always On Display o el siempre en pantalla se vea eso. Pero antes de hablar de lo de adentro, hablemos de lo de afuera. El iPhone que yo tengo es el iPhone 14 Pro Max y yo escogí este año el color morado, que justamente es el color nuevo del año. La funda que tengo es esta de florecitas que a mí me encanta. Es de Casetify, de hecho tenemos código de descuento con Casetify desde hace un montón. Siempre se los dejo abajo en la cajita de descripción para que lo puedan utilizar. Pero ahora sí vamos a pasar a la parte de adentro. Hablemos de la pantalla de inicio o pantalla bloqueada, porque ya con la nueva actualización tenemos mucha más información que solamente la hora. Pueden ver que tengo mi fondo este rosita de un Aura Rosita, que a mí me encanta, los traigo súper de moda. De hecho, también en mis historias destacadas de Instagram ya están todos como con esto de Aura. Por si ustedes también quieren ponerlos en su celular, ahí están en mis highlights en Instagram. Solamente denles screenshot y ya los van a poder tener en su celular. Entonces, bueno, ese es el fondo. Tengo la hora y si se dan cuenta, tengo un widget que dice lunes 3, que pues es el día que lo estoy grabando. Pero se ve como con una font diferente, se ve bonito. También tengo el clima, que eso me encanta porque todos los días cuando me voy a vestir, me gusta revisar como en cuánto vamos a estar o en cuánto estamos en ese momento para ver cómo vestirme, porque luego hace mucho calor o luego está un poquito más frío. Y después tengo el del reloj, que ahorita pueden ver que está completamente cargado. Es la batería del reloj. Ahora sí pueden ver mi pantalla principal. En esta me gusta tener las aplicaciones que más utilizo para crear contenido. Y también esta pantalla está pensada para que sea la pantalla que salga en todos mis videos, tanto para TikTok o para Reels, cuando grabo la pantalla de mi celular. Porque en otras tengo un poquito más de información que no me encanta que salga como en todos esos videos que subo a TikTok. Tengo el widget de notas, que ahí dice notas, TikTok y Reels. Y bueno, dice algo de la Dyson, de un cabezal. Ahora, esta nota que está aquí es específicamente una nota en especial. No es cualquier nota. Es la nota en donde yo agrego casi todos mis próximos TikToks y Reels, como mis ideas, que se me van ocurriendo. Esa me gusta tenerla ahí a la mano, porque yo siempre estoy en el día a día, en lo que esté haciendo, se me van ocurriendo Reels o TikToks. Entonces yo rápido me meto esa nota y ¡pum! Anoto la idea. Para que no se me vaya a ir, porque de verdad yo olvido todo si no está anotado. Así que eso me ha ayudado mucho a poder aterrizar y obviamente materializar todas esas ideas en videos reales, porque si no, se me ocurren, son buenas ideas y nunca las hago. Ahora, la siguiente aplicación que tengo es Notion. No me quiero meter mucho en esta aplicación, porque es una aplicación que estoy aprendiendo a utilizar. De hecho, era de mis ideas, o más bien como de mis propósitos de 2023, empezar a utilizar esa aplicación, porque si se dan cuenta, yo uso mucho la aplicación de notas. Pero Notion es una versión como increíble de notas. ¿Por qué? Porque puedes poner muchísimas cosas, es para que te puedas organizar, para poder tener con mucho más orden toda tu creación de contenido. En realidad no es una aplicación solo para crear contenido, es una aplicación que te ayuda a organizar tu vida laboral, tu vida personal, o sea, toda tu vida en general. Y es una aplicación un poquito como más complicada de usar, tienes que aprender a usarla, hay un montón de tutoriales en internet, hay cursos especializados en usar Notion. Después tenemos la aplicación de cámara, que es la nativa de iPhone, así que esa todos la tenemos. Ahora, InShot, una de mis aplicaciones favoritas para editar video. Hay un montón de videos en mi canal en donde les enseño a usar InShot, pero bueno, es la aplicación con la que yo edito todos mis videos, si se dan cuenta, ahí están todos mis videos. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos videos que he editado aquí. Ah, y dice 1190 borradores, es decir, 1190 videos que he estado editando en InShot. Así que si están buscando alguna aplicación para editar video, es de las que más les recomiendo. Después tengo la aplicación de fotos, que es la que todos tenemos, porque es la nativa de iPhone. Lo único es que quiero entrar para que vean el montón de fotos que tengo. Tengo 115,020 fotos y luego creo que se divide a videos, 22,950 videos. Es una locura. Yo utilizo iCloud para que pueda caber toda la información, porque obviamente no me caben esa cantidad de fotos y videos en este celular. Así que bueno, pues yo utilizo iCloud. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Y pago al mes. No tengo solamente la gratuita, sino que yo pago al mes espacio en la nube para poder almacenar toda esta información. Después tengo la app de configuración, que es la que todos tenemos. Lightroom, que sigue siendo la aplicación que yo utilizo para editar todas mis fotos. Es la aplicación que yo uso para agregar mis presets de Lightroom. Les voy a dar un ejemplo editando alguna foto para que vean cómo es que sucede la magia de editar de esa manera con mis presets. Ustedes los pueden conseguir en mi página web. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, esta, que esta no es una foto de mí. Quiero que vean el antes y el después. Esta me encanta. Y de hecho, hay muchos de los presets que se ven súper bonitos y se ven naturales. Por ejemplo, estos dos se ven un poquito más editados. Pero, ay no, con esta foto me gustan todos. Miren, esta de Caramel Latte 1 me gusta. Creo que el que yo había escogido era el Rosé Rosé 1. Y sí, porque se ve como más dreamy. Pues al final de cuentas, como es una foto de Disney, como que me gustaba ese efecto como más pasteloso, no sé, carameloso, cute. Vean, aquí tengo otro ejemplo. Podemos ver el antes y el después. También me gusta mucho. Después tengo la aplicación de VSCO Cam o VSCO Cam. Y tiene muchos presets que me gustan que casi no utilizo porque realmente los que yo uso son los de Lightroom. Pero, no sé, desde hace mucho tiempo la tengo y a veces sí los utilizo dependiendo cada video. O sea, es dependiendo cada video. Pero, bueno, por eso la tengo ahí. Ahora, pasemos a Pixar. Esta es una aplicación que casi no uso, pero es una app que tiene muchas formas como de editar creativamente fotos. Entonces, a mí me ha funcionado porque luego salen tendencias en TikTok de esas que yo hago tutoriales. O sea, tendencias que están como de moda en ese momento en TikTok de cómo editar fotos o cómo editar cosas en general. Y en Pixar puedes hacer un montón de cosas. Tiene muchas herramientas como más creativas. No editar como solamente el color de la foto. Luego tengo Fit Preview, que esta sí es una de mis aplicaciones favoritas. Esta es para poder planear tu feed antes de subirlo a Instagram. También tengo ya varios años usándola. Si no me equivoco, en el otro video ya salió. Hay otras aplicaciones para planear tu feed, pero a mí esta me gusta porque no tienes que ingresar con tu Instagram. O sea, no le tienes que poner tu clave. Y eso me gusta porque, pues obviamente, al dar tu clave a aplicaciones de terceros, no es mi cosa favorita. Prefiero tener como todo el control yo y no tener que darle acceso a mi cuenta a aplicaciones de terceros. Así que por eso me encanta. También me gusta porque te aparecen los reels que ya subiste. Te aparecen como tus fotos ancladas, etc. Entonces, en general me gusta. Y pues yo la uso justamente para eso, para planear mi feed. Pero bueno, si se dan cuenta, ahí están un montón de fotos que todavía no subo y las que ya tengo arriba están más abajo. Y aquí lo que yo puedo hacer es como acomodar el orden para poder verlo antes de subir. Porque cuando tú ya subes algún post a Instagram, ya no puedes cambiar el orden. Después tengo Canva, que también Canva es una app que uso demasiado. Esta está más enfocada a diseño. Es una herramienta para poder diseñar de una forma súper fácil. Y yo la utilizo para diseñar cosas básicas del día a día. Por ejemplo, post de algún cliente, post que yo tengo que hacer, por ejemplo, stories en donde tengo que agregar texto o así. Lo hago ahí. También tengo mi media kit, tengo cotizaciones, tengo presentaciones que he dado. Me gusta mucho para hacer presentaciones como conferencias y cosas así, que sea la presentación que salga atrás de tu conferencia. Me gusta mucho hacerlas en Canva porque pues ahí ya tengo todo. Y de hecho es con tu cuenta, o sea, está vinculada con tu cuenta. Entonces, todas tus presentaciones, todos tus diseños, todo, todo, todo está en la nube. Y si yo abro Canva en mi compu, me va a salir lo mismo que si yo abro Canva en mi celular, en mi iPad, en mi MacBook o en mi PC. Entonces, eso está padre porque así yo ya tengo todo en un mismo lugar. Y pues en la parte en donde esté, en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo, puedo ingresar yo específicamente a mi cuenta de Canva y tener todos mis diseños ahí. Después tenemos una de las aplicaciones más adictivas de la historia, TikTok. Y pues es una de mis apps favoritas. Me encanta consumir TikTok, soy muy fan, pero procuro tener controlado el tiempo que estoy metida en TikTok porque si no me puedo pasar horas. Y también, obviamente, como yo creo contenido para TikTok, pues es una de las aplicaciones que uso todos los días porque procuro subir mucho, mucho contenido. Después tenemos Pinterest. También me gusta mucho para poder obtener inspiración de outfits, de diseño, de lo que sea, o sea, hasta de decoración de hogar, o sea, todo, todo, todo. Creo que es la aplicación que utilizo más para poder hacer mood boards para diferentes cosas, hasta para sesiones de fotos con clientes y ya en general, para cualquier cosa. Ahí se me hace que es la aplicación para buscar fotos. Ahora, continuamos con CapCut, que es otra aplicación para editar video. Y van a decir, Jimena, ¿por qué tienes dos? Es que realmente me gusta mucho utilizar las dos. Para mí, InShot es como la más fácil de usar para poder hacer videos de esos que solamente salgo yo hablando y tengo que hacer cortes y no tengo que meterle muchas cosas. Pero CapCut es una aplicación que uso más para meterle efectos. También en mi canal hay un montón de tutoriales de CapCut por si quieren saber editar. Entonces, en CapCut es donde edito más videos, pero cuando quiero meterles como alguna transición más creativa. Aquí tengo, aquí tengo también varios videos porque pues justamente para eso la uso, ¿no? Para editar como con más efectos. Entonces, mi manera de editar videos desde mi celular es tanto con InShot como con CapCut. Hago como un mix de las dos. Después tenemos este que es un acceso directo a mi página web de HolaSoyGimenaConjota. Más bien, SoyGimenaConjota, mi página web. Y pues ya simplemente te manda directamente a Safari, pero me gusta tenerlo porque si se dan cuenta sale mi loguito, entonces parece que es una aplicación. Pero en realidad solamente es para entrar directamente a mi página web. No es muy necesaria, pero me gusta tenerla ahí. Uno, porque sale el loguito y dos, si le tengo que mostrar a alguien algún portafolio, o sea, algo de mi portafolio, es una manera rápida de acceder porque en mi página web está mi portafolio. Entonces ahí les aparecen muchos de los contenidos que yo he hecho para marcas y así. Entonces me gusta tenerlo ahí a la mano. Pasemos ahora a mi página número dos. Ahí me fui. Vean, es esta. Ah, esto les va a encantar. Si se dan cuenta, aparece ahí como un vinil de un disco que estoy escuchando y si yo le doy tap, me va a mandar primero a eso y luego me va a direccionar a Apple Music, que es donde yo escucho toda mi música. Y justamente era la canción que se estaba escuchando. Por ejemplo, voy a poner otra canción, solo le voy a bajar el volumen. Vamos a poner esta canción. Me voy a salir y si se dan cuenta, ya aparece la otra canción y aparece la foto del álbum de la otra canción y aparece el vinil. Eso es un widget de una aplicación que se llama Miko. Si se dan cuenta, cuando le pico, me manda primero a esa aplicación. Entonces, si ustedes quisieran tener ese widget, es muy fácil. Solamente en el App Store bajen esta aplicación que se llama Miko. Tiene muchas opciones de widgets y el que yo estoy utilizando es esta que se llama este, Vinyl Player 1. También está esta que dice Vinyl Player 2, pero bueno, yo tengo esta que es 1. Y ahí ustedes pueden escoger el Music Player, que en mi caso es Apple Music. Si yo tuviera a lo mejor Spotify, ahí lo puedo cambiar. Después en Background le tienen que dar a esta que dice Transparent. Y ahí les va a explicar paso a paso qué es lo que tienen que hacer, pero tienen que tomarle una foto a su fondo de pantalla para que la aplicación pueda poner como el fondo de pantalla que ustedes tienen y que se vea como transparente. Me voy a salir para que puedan ver. Se ve como el vinil y no se ve como el widget que está al lado que dice Lunes 3, en donde se ve como el borde rosita. Aquí se ve como si fuera un sticker del vinil. Entonces, esa es la clave de poder hacer que se vea así, que ustedes agreguen su fondo de pantalla. Aquí dice Change Wallpaper, pues ahí es donde ustedes lo hacen, pero aún así la aplicación les va a decir paso a paso cómo agregarlo. Ahora, al lado aparece uno que dice Lunes 3. Si yo le doy para arribita, me va a aparecer el calendario. Entonces, tengo como ese que se ve esa portada como rosita de Lunes 3 y arribita me sale el calendario si yo lo muevo. Esto también es con otra aplicación y esta se llama Color Widgets. Voy a entrar para que vean. Es esta que se llama Color Widgets y con esta es la mismita que utilizo para poder tener los widgets que salen en mi pantalla bloqueada. Si se dan cuenta aquí dice tus widgets de pantalla de bloqueo y me aparecen ahí los que yo he seleccionado que son los con la letrita que dice Lunes 3 y de este lado está uno de un calendario y de este lado sale el lunes como con script. Y arribita y arribita salen otros widgets que yo he hecho. Ahí se dan cuenta todos son como en esos tonos rosa pastel porque son los que me gustan y bueno, son los que yo voy teniendo. Después tengo la aplicación de Binance y Bitso que esas son aplicaciones que ya les había contado en otro video pero en resumen son aplicaciones para poder comprar criptomonedas que pues ese es otro tema para otro video pero ahí las tengo por si quiero acceder rápido. Tengo Gmail, tengo Safari que es el buscador que utilizo me gusta más que Chrome. Después tengo la app de Mail luego tengo Drive que para mí está súper importante porque yo todos mis documentos los tengo en Drive ahí tengo todo porque me gusta más o menos que lo mismo con Canvas que ahí está todo en la nube y entonces en cualquier computadora dispositivo puedo entrar y tengo ahí todos mis documentos así que para mí es súper importante. Después tengo la de Google Authenticator que esta se relaciona con diferentes aplicaciones para poderte dar como códigos de acceso o sea son como dobles candados para poder entrar a tus cuentas que por ejemplo en esta aplicación me va a salir un código y cuando yo quiera entrar a mi Instagram en alguna otra computadora voy a tener que poner el código que me sale físicamente en esta aplicación para poder entrar a mi Instagram en esa computadora. Es solamente como para tener mayor seguridad con tus cuentas así que bueno también la tengo ahí porque la utilizo mucho. Después tengo mi calendario que es la aplicación nativa de iPhone de calendario YouTube que consumo muchísimo YouTube así que ahí me gusta tenerla. Luego tengo el reloj que también lo uso un montón para poner mis alarmas cronómetros y así ahí tengo esa aplicación tengo mensajes que yo realmente no utilizo mensajes yo soy más de WhatsApp luego tengo la aplicación de podcast que eso sí es algo que últimamente he estado haciendo escuchando podcast luego la aplicación de Starbucks porque me encanta Starbucks y voy muy seguido así que me gusta tenerla ahí a la mano para solamente pagar rápido cuando voy. Ahora algo que se me había pasado es mostrarles mi barrita de abajo esas son mis cuatro aplicaciones más usadas la de teléfono me gusta tenerla ahí a la mano para poder marcar rápido WhatsApp que es la aplicación que yo utilizo para mandarme mensajes con todo el mundo así que ahí también la tengo para tener el acceso rápido en cualquier pantalla de las que yo esté Instagram que yo creo que es de las aplicaciones que más utilizo para redes sociales para crear contenido y más que nada por los stories que estoy subiendo a lo largo del día me gusta tenerla ahí a la mano y después tengo la de Apple Music que es lo que les había dicho que es la aplicación que yo utilizo para escuchar música en general y pues me gusta tenerla también ahí a la mano para poner música todo el tiempo que necesite poner música toca mi pantalla número 3 y en esta tengo el widget de baterías que ahí prácticamente me sale cuánta pila tiene mi iPhone mi reloj mi cajita de los AirPods y mis AirPods eso me encanta porque ahí puedo verlo todo de hecho me aparece que los AirPods están cargándose porque están dentro de su estuche después tengo otro Notion otra vez no sé por qué lo tengo dos veces qué extraño no se ve que se podía duplicar no sé esto está esto está medio extraño amigos pero bueno ahí está Notion otra vez y después tengo la aplicación de YouTube Studio que esta app es para los creadores que hacemos contenido en YouTube porque aquí nos aparecen todas las estadísticas nos aparecen los comentarios es como una forma más fácil de poder acceder a todo tu cuenta de YouTube y poder ver muy bien o sea con más información las estadísticas de cada uno de los videos y así es una aplicación súper útil luego tengo esta aplicación Free From que esta es una app nueva de Apple esta ya es nativa de Apple pero la acaban de sacar si no me equivoco como en diciembre del año pasado y es una aplicación súper cool para poder hacer mood boards por ejemplo yo la utilicé como última vez ya no era vuelta a utilizar pero sí se me hace que es súper útil cuando me iba a ir a Disney hice el mood board de todos los outfits que quería como tener y agregaba las fotos de las prendas que yo tenía en mi casa que eran para hacer el outfit ahí armaba el outfit y también buscaba como referencias en Pinterest y agregaba esas referencias a mi mismo mood board agregaba paleta de colores entonces en general es una aplicación que en mi opinión es para hacer mood boards o para aterrizar ideas como visualmente después tengo esta aplicación que yo la utilizo todos los días se llama Alarmy y esta app para mí ha sido la salvación para poderme despertar pero lo chido de esta aplicación es que ustedes para pagarla necesitan como cumplir un objetivo o un reto por decir voy a poner esta que sería la alarma de las 7 de la mañana y si se dan cuenta ahí dice misión ahí yo puedo agregar más misiones pero normalmente la que yo utilizo es esta de sacudir y hay muchas más está esta de sentadillas se supone que cuando suena la alarma para que se apague la alarma tú tienes que hacer sentadillas para que se apague después está la escritura caminata sacudir tomar una fotografía por ejemplo que le tomes foto a tu excusado entonces para que se apague la alarma de tu celular te vas a tener que parar vas a tener que ir a tu baño y tomar la foto del excusado y te tiene que quedar más o menos igual que la que tomaste como referencia para poder activar la alarma entonces para mí esta es una aplicación de las más importantes y de las que más uso en mi día a día y que me ha ayudado a despertarme porque solamente con la alarma normal la verdad es que a mí me cuesta mucho despertarme y después tengo este widget de to do list que pues prácticamente es como una lista de tareas que tengo que cumplir en el día ahorita no tengo ninguna tarea porque no agregué ninguna pero ahí me gusta tenerlo porque cuando sí tengo las tareas pues ahí puedo verlo a lo largo del día como ya cumplí esta tarea ya cumplí esta tarea ya hice esta tarea y es una manera como visualmente que me ayuda a tenerlo ahí a la mano ahora pasemos a la siguiente ya casi terminamos solamente me falta esta pantalla y la última que es una sorpresilla les voy a dar un pequeño spoiler ah ¿vieron? pero bueno primero voy a pasar esta diapositiva a esta pantalla para poderles enseñar todas estas aplicaciones ok las dos primeras aplicaciones que tengo son las cámaras que utilizo en mi casa espérenme no les había dicho pero este es un widget o sea las primeras dos hileras que me salen de aplicaciones es un widget si se dan cuenta ahí está ya vieron son un widget ese widget es como interactivo lo que hace es como analizar tu comportamiento con las aplicaciones de tu celular en todo el tiempo o sea en todos los días en todo momento y entonces va a poder como predecir ok Jimena como ahorita son las 7 de la mañana seguramente va a utilizar su alarma entonces por decir la aplicación de Alarmy me podría salir ahí pero el punto es que ese widget está especializado en recomendarme aplicaciones con base a mi comportamiento que he tenido anteriormente con mi celular para que yo pueda acceder rápido y él va a decir como ahorita a esta hora Jimena seguramente quiere entrar a esta aplicación y eso me gusta mucho porque si le atina y cuando coincide que por mi rutina voy a usar tal o tal aplicación pues ahí está después tengo la aplicación de notas de voz también la utilizo mucho a veces para grabar notas de voz voz en off de videos entonces también la uso mucho aparece la de Santander y la de Manamex que son los dos bancos que yo tengo entonces también son aplicaciones que utilizo después aparece una carpeta que se llama fotografía y si se dan cuenta ahí la mayoría son aplicaciones que están en la nube eso me encanta de iCloud porque son aplicaciones que puedo llegar a utilizar pero si ya van varios días que no la he utilizado o meses la va a borrar de mi dispositivo para que no me esté ocupando espacio pero me la va a dejar ahí por si más adelante la quiero descargar para usarla en ese momento entonces son aplicaciones enfocadas en fotografía tengo la de Lensbody que esa sí está descargada porque sí la uso mucho es una aplicación que te toma fotos tú pones un temporizador de no sé 15 segundos o más bien un temporizador de que cada 5 segundos me vas a tomar una foto y me vas a tomar 30 fotos en total entonces yo dejo el celular acomodo la aplicación para que o sea yo le digo eso tú puedes editar cada 10 segundos cada 15 segundos que te tome 5 fotos que te tome 10 fotos y así entonces tú lo personalizas yo la dejo en el tripié me voy a posar y entonces me va a tomar cada 5 segundos una foto a mí se me hace una forma súper práctica de poderme tomar fotos sola entonces es una aplicación que les recomiendo mucho si ustedes crean contenido y se toman sus propias fotos y después tengo a Power Mirror que esta sí es una aplicación que también les recomiendo un montón yo la uso demasiado y esta lo que hace es que duplica la pantalla de tu celular yo la utilizo para que por ejemplo si voy a grabar un TikTok con mi celular a mí me gusta grabarlo con la cámara de atrás porque es la cámara con mayor calidad entonces yo pongo mi celular así y me grabo así pero obviamente al hacer esto yo ya no puedo ver la pantalla yo ya no puedo ver si estoy en el cuadro si no estoy en el cuadro si me veo bien o no entonces lo que yo hago es duplicar la pantalla en mi iPad también la podrías duplicar en otro celular entonces mi iPad se vuelve como un monitor para poder ver yo que está viendo el celular que estoy en el cuadro y así así que para mí es una app súper útil si crean contenido se las recomiendo después tengo la de App Store que bueno pues es para descargar aplicaciones después tengo la aplicación de Waze que es la que yo utilizo para manejar en mi ciudad porque pues me detecta cuánto tráfico hay a qué hora tengo que salir si quiero llegar a tal hora a tal lugar y pues en general es la que utilizo para moverme ya llevo muchísimos años utilizándola y me encanta luego tenemos la aplicación de recordatorios que casi no la uso pero bueno es una aplicación nativa de Apple ahora sí pasemos a la última pantalla que yo sé que van a decir Jimena ¿qué es eso? ¿cómo es que tienes ese corazón ahí? y si se dan cuenta si yo le pico alguno me va a mandar a la aplicación o sea sí funciona es interactivo y sí funciona realmente esta pantalla yo no la utilizo pero la agregué porque se me hace que se ve súper bonita y quiero utilizarla cuando haga videos de esos que hago de tutoriales para TikTok o para Reels quiero que se vea de fondo para que la gente diga wow ¿cómo hizo eso? en resumen es con otra aplicación de esas de widgets es un widget ahora ¿cómo la instalan? también les voy a hacer un TikTok o un Reel pero en resumen es con una aplicación que se llama Quickie Quickie no sé cómo se pronuncia según yo Quickie y ya entro y es otra aplicación igual que las anteriores para poder crear widgets ahora ¿cómo hice ese de corazón? si se dan cuenta aquí abajito hay uno que dice Screen Small Medium y Large yo me voy a ir al que dice Large y ahí ya me aparece obviamente el que yo tengo pero la manera en que lo agregas es abajito en donde dice Add Widget ahí hay un montón no solamente la de corazón hay este como de círculo hay estos que están como los íconos caídos y así en general hay un montón pero bueno la que a mí me gustó es la del corazón entonces le das al de corazón y aquí vas a hacer lo mismo que en las otras le tienes que dar a donde dice como que es un background o sea transparente que son los cuadritos como blancos y grises le das ahí y te va a salir donde lo quieres poner arriba o abajo yo le puse que arriba y ahí te va a pedir que agregues un screenshot de tu fondo de pantalla yo aquí no estoy agregando porque ya lo tiene entonces ya me aparece el fondo de pantalla pero cada que cambies de fondo de pantalla vas a tener que editarlo pero bueno prácticamente así es como lo agregan a simplemente igual que las anteriores le dan al más y van a buscar esta aplicación que les dije que es la de quickie ahí está y van a decirle que les agregue un widget large porque era large y listo así lo agregan ya a su pantalla y ya tienen ese corazón ya casi terminamos pero todavía no me falta irme a la última pantalla en donde me aparecen todas las aplicaciones que tengo en mi celular a mí me encanta que ya existe como esta biblioteca de aplicaciones y que no tengo que tenerlas todas aquí en mi celular como antes porque así siento que está todo más organizado y se ve más limpio en realidad las aplicaciones que yo siempre uso pues son las que ya les enseñé pero aquí aparecen otras ahora sí hemos terminado y según yo este vídeo no va a ser tan diferente al de hace dos años porque yo soy una persona muy básica y no ha cambiado tanto mi celular pero bueno aún así yo sé que muchos de ustedes querían ver qué tenía en este bebecín qué secretos tengo yo en mi celular qué aplicaciones realmente uso y cómo es qué trabajo en el día a día así que espero que les gustara mucho si te gustó este vídeo por favor regálame un like déjame abajo cualquier duda que tengas en los comentarios aquí también te dejo mis otras redes sociales tiktok e instagram para que me sigas también por allá que subo contenido que estoy segura que te va a encantar y nos vemos el siguiente jueves bye